Esperanza inútil, flor de desconsuelo, ¿por qué me castigas con mi soledad? ¿Por qué no me dejas llorar mis anhelos y la amarga copa de la realidad? ¿Por qué no me matas con un desconsuelo? ¿Por qué no me hieres con un desamor? Esperanza inútil, si ves que me engaño, ¿por qué no te mueres? ¿Por qué no te mueres en mi corazón?